Siéntate en mi silla, bueno ya regresamos, son las 10.42, vámonos rapidísimo a otro video, en este caso es Liliana Braiblosky, verdad Mayri, ella es una psicoterapeuta y ha desarrollado una técnica muy importante, ella estuvo también en el Congreso y realmente van a ver qué importante es esta técnica de liberación emocional, estuvimos platicando con ella, va a participar en Planeta 2013 y tiene un proyecto para la Sierra de Veracruz, increíble que vamos a darle entrada a nuestra plataforma sobre desarrollo de comunidades autogestivas, entonces ella es argentina y pues muy entusiasta, van a ver qué buen trabajo tiene, vamos al video, yo regreso otra vez con Enrique Salazar, a ver si ya arregló su falla técnica hasta Uruapan, Michoacán, vamos a ver el video de Liliana Braiblosky de Argentina. Hoy estuvimos hablando, a lo largo de estos días estuvimos hablando de estrés, estuvimos hablando del cuerpo humano, estuvimos hablando de enfermedades, yo me dedico especialmente a las emociones. ¿Qué significa a las emociones? Significa que nosotros vivimos todo el tiempo pensando en cosas que no nos hacen bien y eso causa emociones. ¿Quién me puede decir de dónde vienen las emociones? ¿Qué son las emociones? Pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Un pensamiento tiene una emoción. Si yo tengo un pensamiento triste, me voy a poner triste. Si yo tengo un pensamiento alegre, seguramente ya tenemos mejor día. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De la mente. ¿De dónde vienen los pensamientos de la mente? Experiencias, antepasados, nuestros padres, nuestros maestros, la tele, amigos. Entonces yo pregunto, ¿qué es las emociones que nosotros tenemos, esos pensamientos? ¿Son nuestros? No. Y vivimos sufriendo cada día de nuestra vida por emociones y pensamientos que no son nuestros. ¿Qué les parece? Estamos acabados. Pero ¿saben una cosa? Esto no es real. Es una percepción de lo que nosotros creemos que es la vida. La vida es una cosa totalmente diferente a lo que seguramente nos quisieron hacer entender nuestros padres, nuestros maestros. Aquí no nos dijeron alguna vez, tú no eres suficientemente inteligente. Tú no mereces una buena vida. ¿Alguno levanta la mano? ¿Alguno sabe lo que estoy hablando? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué hicimos con esas emociones que nosotros sentimos en estos momentos? Nos las creímos y construimos nuestra vida en esa base. Si yo soy una maestra de canto y a mí me dijo, canta como callo, ¿qué creen que voy a hacer? No voy a hacer la boca en una noche en mi vida. Y eso es una mentira, eso no es cierto. Para esta maestra, tal vez yo cantaba con un gallo. ¿Pero quién le dijo esa maestra que lo que está diciendo es correcto y cierto? Entonces me gustaría que trabajemos un poquito. Les quiero enseñar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo digo que este EFT, que en inglés significa Emotion Artificial Technique, y en español significa Técnicas de Liberación Emocional. Me enamoré de esta técnica. Uso muchas otras y me encanta seguir estudiando y aprendiendo. Pero esta es la base de toda mi terapia. ¿Por qué? Porque es una técnica de autosanación. Estuvimos hablando ayer de estrés, estuvimos hablando con nuestro querido cantante del cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Cuando el cuerpo habla, ¿de qué manera habla? Con enfermedades, con dolores. No tiene otra manera de hablar. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo con dolores y enfermedades? Hay algo que no se ríe. Hay algo que no está funcionando poderentemente. Si yo pienso de una manera, digo otra cosa y hago otra cosa, ¿qué va a pasar? Digo el cuerpo circuito. No estoy acorde con lo que yo soy con mi centro. ¿Por qué? Porque vivo desde la mente. Si todo el mundo dice que esto es blanco, pues lo que vivimos son automáticos. Todo el mundo ha perdonado, vamos por un lado. Todo el mundo ha perdonado, vamos por otro lado. La realidad es que estamos a parar y de estarse adentro y hacer ver a cada uno de nosotros qué es lo que siento para mí, qué me hace feliz. Yo no puedo encontrar la alegría, la felicidad del día de estar si no estoy haciendo lo que siento. Y hoy, más que nunca, en esta nueva era de fiesta, tengo que aprender a vivir en mi corazón. ¿Qué tal amigos? Un agasajo estas conferencias. Bueno, lo más importante es que los fragmentos, no todas las conferencias están completas. Estamos viendo que Caspro, que es la organización y quien apoyó a la doctora desde hace muchos años, pueda facilitarnos los videos. Y vamos a hacer programas especiales con las conferencias completas. Vamos a ver, Mayri, si podemos hacer un acuerdo con Caspro y que nos den los videos completos en formato ya MP4 para pasar las conferencias completas. Vale la pena todo este acervo. Vemos cómo lo podemos coordinar. Pero bueno, toda esta semana vamos a estar pasando fragmentos de las conferencias. Díganle a sus amigos que estuvieron en el Congreso o ustedes mismos que vale la pena que estén pendientes en los programas de Conciencia Planetaria matutino, porque las conferencias más importantes de este sexto Congreso de Medicina Integrativa pues ya las tenemos aquí. Pero bueno, tenemos unos minutitos más para saludar a nuestro querido hermano Enrique Salazar, que está hasta Europa, Michoacán y que también va a participar en la plataforma de Planeta 23. Enrique, buenos días. Estás al aire. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Aquí con gusto participando con ustedes. Sí, muchas gracias. Cuéntanos cómo está el proyecto que tú llevas a cabo con este texto que has escrito y qué planes tienes para 2013 y de qué va y cuéntanos un poquito sobre el tema tan importante que tú estás proponiendo para 2013. Mira, principalmente el enfoque sería cuestión de energías sanadoras, las opciones que la gente pueda tener para que pueda tener un paz interior o salud mental o salud emocional gracias a las diferentes técnicas de sanaciones con energía. Eso sería principalmente nuestra visión, esperando que la gente nos pueda favorecer con su apoyo y de la misma forma pues ir contribuyendo poco a poco.